Hace un tiempo venimos trabajando y hablando con Karina Gabalda, como bien decías, la directora de este proyecto audiovisual, que es un corto íntegramente realizado acá, en nuestra ciudad. Así que, bueno, con mucha alegría ya este proyecto se viene desarrollando, ya viene trabajando junto a su equipo hace mucho tiempo. Y lo importante de esto, ¿no?, y el apoyo de la Municipalidad de Ushuaia en este tipo de proyectos, tiene que ver justamente con, bueno, con poder realizarlos, con su realización, y también con acompañar todos estos trayectos artísticos y productivos, en este caso, en el campo de lo audiovisual, comentar un poco que, bueno, se va a realizar un set que va a estar íntegramente realizado en el Centro Cultural Fadul, así que también este espacio va a estar conteniendo una nueva actividad, en este caso la de filmación y la de producción, así que, bueno, estamos muy contentos con este trabajo en articulación. ¿La intención sería que este módulo de trabajo allí pudiera prestarse para todos los realizadores? Exactamente, sí, es una nueva aproximación, ¿no?, a la utilización de este Centro Cultural, que viene realizando y conteniendo muchísima de la actividad cultural, ya sea formativa, de talleres, de espectáculos, de eventos, bueno, diferentes ferias también hemos tenido ahí, y en esta oportunidad, y de la mano de la producción, que viene realizando Karina, con, la verdad, altamente profesional, con muchísimo trabajo de muchas personas, para nosotros es un orgullo y es un placer poder otorgar el Centro Cultural Fadul, y contener, como te decía, esta nueva actividad, que es la audiovisual, que, bueno, que viene de la mano, ¿no?, de lo que nos indica nuestro Intendente Walter Woto, en poder contener la mayor cantidad de actividad artística y cultural, y en este caso también que genera trabajo en nuestra ciudad. ¿Desde cuándo iniciaría lo que es la puesta en escena y del lugar? Se va a estar realizando a fines del mes que viene, así que, bueno, en ese sentido, vamos a estar trabajando, las jornadas son cortas en cuestión de días, pero sí son jornadas largas, cada uno de los días lleva mucho tiempo, bueno, por el montaje del set, justamente, y todo el trabajo de preproducción que requiere, pero, bueno, vamos a estar ahí acompañando y vivenciando, ¿no?, por primera vez lo que es también el montaje de todo un estudio en interiores en nuestro centro cultural.